Buen día amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, reclusión de este video que se llama BetProject2007AJ05MUAjustes. Y el tema central que vamos a tratar en este momento está relacionado con el formato condicional. Esta es una herramienta muy interesante que la vamos a poner a trabajar en el punto de las consultas que tienen que ver con lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a entrar aquí a Yaya Arthur, le doy un enter, le escribo 1, 2, 3, que es la clave, otro enter. Y una vez dentro, a través del panel del menú principal vamos a entrar a usuarios, vamos a entrar a consultar y vamos a tomar a Yaya Arthur. Entonces, en ese momento se visualiza la información que ha pasado con Yaya Arthur. Entonces, esta lista que tenemos nosotros aquí, en este momento, pues como verán, está sin distinción alguna. Entonces, para las personas de pronto ópticamente tendrían que sentarse a mirar uno por uno. Entonces, cuando hay muchos no los vemos así como rapidito, ¿no? Entonces, existe una parte que dice usuario dado de baja. Usuario dado de baja. Entonces, tenemos presente ese término. Usuario dado de baja. En la misma instancia buscamos otro que dice actualizó datos usuario. Y otro sería, en este caso, se da alta a usuario. Bien. Entonces, esta es una manera de conocer rápidamente lo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a mirar acá rápidamente cómo sería la manera de proceder para poder establecer esos formatos condicionales, que en cierta manera son reglas que tenemos que incluir en un formulario donde se encuentra trazado un tipo tabular dentro de un diseño llamado varios elementos y con una vista predeterminada formato formulario continuo. Entonces, para eso, lo importante aquí primeramente es que usted allá en su web project va a buscar en el panel de navegación, en la barra de búsqueda o de filtro, el término usuarios. Ahí está. Rápidamente usted se remite al formulario que se llama FMCS usuarios NB. Hace un clic derecho y entra a la vista diseño. Inmediatamente se va a ubicar en el campo que se encuentra presente en la selección detalle y lo va a activar. Hace un clic derecho y de inmediato se remite donde dice formato condicional. En ese momento, entonces, el campo que va a recibir esta regla es novedad, por eso está ahí figurando. Entonces, vamos a entrar aquí a este botoncito que dice nueva regla y en este momento el primer ítem que usted va a tomar se llama compruebe los datos en el registro actual o use una expresión. Compruebe los datos en la tabla actual o use expresión. Es decir, o bien sea para trabajar un valor donde puedo decirle es igual, es mayor que, es menor que, o está entre, o a nivel de las fechas como tal. Y por otra parte, si no es así, entonces hablamos de una expresión. ¿De acuerdo? De una expresión. Otro es el de poder comparar con otros registros. Bueno. Entonces, aquí dice el valor del campo es, esta es la aplicación formato únicamente a las celdas donde el valor del campo es, cuando se refiere es igual, es mayor que, es menor que, es diferente, etcétera. Y otra cuando se maneja la expresión. Entonces, la expresión es. Entonces, este espacio que tenemos acá largo, es para que ahí quede ceñido lo que se declara como expresión. Entonces, tenemos a la derecha el generador de expresiones para ingresar por ahí, por los tres puntos suspensivos. Hemos llegado al generador de expresiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a traer consigo el campo novedad y le hacemos un doble clic. Una vez que tenemos el campo novedad, este aparece encerrado entre corchetes. Después de los corchetes le vamos a decir igual y entre comillas vamos a escribir la palabra que se repite varias veces. En este caso vamos a tomar una, por ejemplo, se da alta a usuario. Y cerramos con comilla, doble. Le damos a aceptar. Entonces, esta regla ya está expresada ahí, pero esta regla debemos dejarla identificada con un color de fondo, es decir, el relleno, y un color en la fuente y adicionalmente si la queremos subrayada, cursiva o en negrilla. Entonces, empezamos con el fondo. Entonces, en el fondo le vamos a poner color amarillo. En el color de la letra vamos a ponerle negro y adicionalmente la vamos a dejar resaltado. ¿Sí? Y nada más vamos a hacer allí. Nada más. Entonces, le damos a aceptar. En ese momento ya la regla se encuentra establecida. Se aplica y se le dice aceptar. La pregunta que puede surgir es, ¿tengo la posibilidad de adaptar más reglas a ese campo? La respuesta es sí. Vamos a mirar cómo se puede proceder a montar otras dos reglas más. Entonces, hacemos clic derecho sobre novedad. Vamos al formato condicional. Y agregamos una nueva regla. En la nueva regla volvemos otra vez a retomar allá. Es expresión. ¿Sí? La expresión es. Y aquí cargamos nuevamente novedad. Y ahí, entonces, le decimos igual y entre comillas, le decimos actualizó datos usuarios. Y cerramos con comillas. Le damos a aceptar. Entonces, volvemos aquí al color del fondo. Le vamos a poner un color verde. Vamos a dejarlo con un color negro también. Lo dejamos también así como está. Puede ser resaltado. Y listo. Y ya tenemos amarillo, verde. Si quisiéramos editar la regla, pues simplemente nos paramos sobre el que es y la editamos. Le hacemos los respectivos detalles. Si quisiéramos borrarla, pues simplemente nos paramos sobre la que es y eliminamos la regla. Vamos a agregar otra nueva regla. Esta nueva regla también sigue en la siguiente situación. La expresión es. Entonces, aquí tomamos los tres punticos. Aquí vamos y buscamos el campo llamado novedad. Y ahí le escribimos igual. Y le vamos a poner entre comillas el término que dice usuario dado de baja. Y cerramos con comillas. Y le damos aceptar. En ese momento, entonces, el color que vamos a utilizar para esto va a ser un color netamente rojo. Puede ser un rojo. Y el color del texto va a ser blanco. Va a ser color blanco. Y vamos a resaltarlo. Y le damos aceptar. Todas estas reglas que se van una y otra cuadrando, se le dice aplicar. Y luego se le dice aceptar. Entonces, aplicar y luego aceptar. De esta manera, vamos a tener presente que en el campo novedad de este formulario que se denomina FMCS usuario NB, cada vez que aplique, cualquier usuario que tenga, según lo que se esté presentando, lo mostrará. Ahora vamos a mirar el ejercicio como nos acaba de quedar. Guardamos acá y vamos a cerrar. Vamos entonces aquí a nuestro panel de navegación y vamos a escribir acá, panel inicial. Y vamos a hacer una labor. Entonces, vamos a tomar aquí a Yaya Artur. Le damos Enter. 1, 2, 3. Y otra vez Enter. Y vamos a entrar a usuarios y vamos a establecer aquí consultar. Le decimos Yaya Artur. Entonces, en ese momento vamos a apreciar que Yaya Artur tiene uno dado de baja. Tiene dos que se ingresaron, pero no hay ninguno para actualizar. ¿Sí? Actualizó datos usuario. Bueno, aquí se presenta uno que dice actualizó datos usuario. Tal vez de pronto me equivoqué en la cuestión de actualizar datos usuario, porque aquí dice actualizó datos usuario y de pronto yo lo escribí mal. Sin embargo, vamos a revisar. Vamos a revisar. Aquí cerramos. 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 Regresamos nuevamente aquí a usuario. Vamos aquí a AFMCS usuario NB. Vamos a ir a la vista diseño. Vamos a pararnos aquí en el campo novedad. Clic derecho. Vamos a ir al formato condicional. Y acá en el verde, entonces aquí dice actualizó. Entonces, miremos acá en editar qué fue lo que yo escribí. Aquí. Aquí. Entonces, aquí dice la palabra ata. Entonces, atu. Actualizó datos usuario. Listo. Entonces, ya acepto acá. Aplico. Acepto. Y guardo la información. Cierro. Vuelvo y compruebo. Entonces, aquí pongo panel inicial. Entonces, entro acá. Quiero realizar una labor. Entro aquí a Yaya Arthur. Enter. Le digo 1, 2, 3. Otra vez Enter. Entro aquí a usuarios. Le digo consultar. Paso aquí a Yaya Arthur. Y bueno, ya. Entonces, acá dice actualizó. Datos usuario. Actualizó datos usuario. Pero sigo aquí como que algo está mal escrito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cogemos lo que está escrito acá. Control C. Y más sencillo todavía. Cerramos acá. Cerramos acá. Y regresamos nuevamente a nuestro CS usuario. Ahí está. NB. CS usuario NB. Vamos al diseño. Cogemos nuevamente acá. Clic derecho. Vamos al formato condicional. Y acá editamos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente pegar. Pegar. Porque viene de allá. Entonces, actualizó datos usuario. Listo. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Ahora sí ya esta cosa ya probada que ya está funcionando. A veces uno escribe las cosas mal y pues obviamente cuando uno escribe mal no le va a dar. Bueno, entonces, aquí tomamos. Listo. Una vez aquí dentro. Y buscamos aquí. Yaya. Entonces, ya ahí podemos apreciar. Está el color verde. Dice actualizó datos usuario. Está el amarillo que representa el ingreso de usuarios. Y está el rojo que representa el dar baja. Eso mismo se va a presentar para otros casos. Por ejemplo, para Yaya Sandra. ¿Sí? Si lo hay, pues aquí se verá. Si no lo hay, pues simplemente no se observará. Si vemos aquí a Jiménez Carlos. ¿Sí? Entonces, si lo hay, en las primeras veces que se hizo no habrá nada. Pero de pronto al final vamos a encontrar que sí está la observación. Aquí está una. Y no hay nada más ahí. ¿Sí? Entonces, ahí vamos conociendo al detalle cómo está la operación. Entonces, cada vez que un usuario, ¿no es cierto? Cada vez que un usuario tiene algo presente, entonces le tenemos ese punto. Aquí hay una parte muy interesante que dice acceso denegado. Acceso denegado. Entonces, si hablamos de un acceso denegado, nos podemos referir al punto de un color azul. Acceso denegado. Entonces, acceso denegado. Entonces, el acceso denegado, pues también lo vamos a colocar. Y ahí vamos. Entonces, lo interesante de la labor es que nosotros podemos apropiarnos del manejo de este formato condicional para hacer con él muchas cosas que ópticamente las personas pueden observar y conocer mejor en detalle lo que está pasando. Entonces, aquí le vamos a poner CSusuario, ahí está. CSusuario.nb. Paramos acá, clic derecho, vista diseño. Le vamos aquí al campo novedad. Clic derecho. Le decimos formato condicional. Entonces, aquí agregamos una nueva regla. Aquí en donde dice aplicar formato únicamente a las celdas donde. Entonces, le decimos las presiones. Entonces, aquí tocamos los tres punticos. Y acá, entonces, simplemente buscamos novedad, doble clic. Igual, entre comillas. Y le ponemos acceso denegado. Listo. Y le damos a aceptar. Y aquí le ponemos un color. Entonces, ¿qué color le vamos a poner? Puede ser un color, digamos, un color azul oscuro y el color blanco al texto. Y le resaltamos con negrilla. Aceptar, aplicar, aceptar y ya esta parte queda lista. Ya de esta manera, tanto para ese usuario como para cualquier otro usuario, se verá esa situación. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, Artur Yaya. Este, un, dos, tres. Si entramos acá a usuarios, entramos a consultar. Y miramos, por ejemplo, ahí vamos a encontrar el acceso denegado. Si en los otros no lo está, es porque simplemente está correcto. Esto es una manera óptica de poder conocer quiénes han intentado entrar a nuestro sitio y no lo han logrado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no hay nada. Aquí está todo correcto. Acá está todo correcto. Aquí no hay nada. Puertas Francisco. Hay exceso denegado. González no hay nada. Gutiérrez Mario no hay nada. Ya, 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 Artur. Está todo bien. Y, pues, ahí están prácticamente todos. Harvey y Rodríguez no hay nada. Listo. Entonces, así de esta manera, hemos podido apreciar cómo se construye el formato condicional. Entonces, ya el formato condicional a nivel de las consultas está establecido para ser un excelente mecanismo de observación para cuando uno quiere conocer cuántas, cuántas dadas de alta se han elaborado en un día, ¿no es cierto? En la misma instancia usted también lo puede hacer, por ejemplo, para otros campos como la fecha, porque usted también puede manejar la fecha. Pero si ustedes quieren que podamos hacer un ejercicio, vamos a hacerlo para esa parte, pero lo vamos a hacer en otro video. Bien, amigos, amigas, entonces este video ya se acaba. Muchas gracias por su atención y, como siempre, quedo a la espera de sus suscripciones, quedo a la espera de sus comentarios, comentarios donde ustedes puedan sugerir, recomendar, calificar, corregir, proponer, ¿sí? Etcétera. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto. ¡Gracias!